Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7.31. De momento, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el termómetro registra una temperatura cálida, 30 grados centígrados. Tenemos vientos provenientes del norte, ligeros a 13 kilómetros por hora. La humedad se mantiene media en el 64% y la presión atmosférica muy baja en 1.006 milibares. Para el día de mañana, aumenta la probabilidad de precipitaciones. Esto ya para el transcurso de la tarde. Aquí en el área metropolitana se estarán registrando precipitaciones dominando un cielo mayormente nublado. El valor mínimo será de 23 y la temperatura máxima llegará a tan solo 29 grados. En los siguientes cinco días continuaremos con cielos mayor a parcialmente nublados. Probabilidad de lluvias ligeras y dispersas para el área metropolitana. Valores mínimos muy agradables entre los 20 y los 22 y máximas que irán desde los 26 hasta alcanzar tan solo 28 grados centígrados. A continuación le presento la imagen de satélite. Tenemos un canal de baja presión que se localiza extendido al oriente del país. Este canal de baja presión está reforzando el ingreso de humedad que viene del Golfo de México hacia sectores del noreste, oriente, sureste y en el interior de la península de Yucatán en donde seguirán presentes los nublados y por supuesto la probabilidad de precipitaciones aunado con temperaturas sumamente agradables que nos esperan para los siguientes días. Tenemos a Polo que esta tarde se debilitó a tormenta tropical, sigue avanzando hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora. Su trayectoria es paralela a las costas nacionales y sus bandas nubosas se encuentran afectando el estado de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán con presencia por supuesto de nublados, pronóstico de lluvias de fuertes a intensas, además de reches de vientos de hasta 60 kilómetros por hora y se prevé oleaje elevado para las costas únicamente de Jalisco y Colimaolas de 2 hasta 5 metros de altura. Para el día de mañana continuaremos con presencia de lluvia en gran parte de la República Mexicana y esto generará un ambiente muy agradable, esto es gracias al ingreso de humedad proveniente de ambos litorales tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. En Tijuana parcial nublado, la máxima tan solo nos marcará los 26 grados centígrados, en Chihuahua llegaremos a los 31, 29 para Saltillo, Coahuila, en Veracruz 31, Oaxaca con 28, Tampico con 32, probabilidad de lluvia en gran parte de la República Mexicana como se puede apreciar en esta imagen, a excepción de la capital sonorense en donde ya los remanentes de Odil han dejado de afectar el transcurso de esta tarde noche el estado de Sonora. Es por ello que para el día de mañana tendremos una condición de cielo muy agradable, completamente despejada y el termómetro seguirá también agradable, marcando los 34 grados. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 7 con 28 minutos, la apuesta será a las 19 horas con 40 minutos, lo que nos dará un total de luz solar de 12 horas con 12 minutos. Les recuerdo, nuestra próxima fase lunar nos espera una luna nueva que dará cambio el miércoles 24 de septiembre a la 1 de la mañana con 14 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo, los invito a que siga con nosotros, muy bien informado aquí en las noticias.